En este pasaje que leemos, hermanos, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipos, agradeciendo por el cuidado que habían tenido de él. Quisiera compartirles en esta mañana sobre el tema de la ofrenda misionera. Yo sé que se ha estado hablando sobre ofrendas y quisiera seguir compartiendo un poco de esto, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Perdón, hace un tiempo trabajé en la iglesia en un libro sobre mayordomía. Ese libro va desarrollando el tema de la mayordomía en diferentes aspectos, pero hay un principio fundamental de la mayordomía que creo que podría cambiar la manera de ver de muchos de nosotros, la manera de ver cómo administramos nuestras finanzas y cómo administramos todo. Acompáñenme, por favor, a Salmo 24.1. Salmo 24.1. El día de hoy, en estos tiempos, es muy común que escuchen ustedes y que escuchemos a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, a personas hablando mal del diezmo, personas hablando mal de las iglesias que piden dinero y todos estos temas, ¿verdad? Pero, hermanos, nosotros tenemos que volver a la Biblia y dejar de ponerle atención a las personas que hablan sin conocimiento de la Biblia. Tenemos que voltear a la Biblia, tenemos que ser bíblicos. Hoy en día muchos se están desviando tras hombres, hombres famosos que por la fama que tienen o la manera bonita de hablar, les creen lo que dicen sin siquiera revisarlo en la Escritura, hermanos. Se para un hombre y dicen, no, las iglesias que piden diezmo, eso está mal, el diezmo no está en la Biblia y la gente nada más sigue sin revisarlo en la Biblia. Mire, hermanos, le voy a decir una cosa, este versículo le va a cambiar la manera de ver, nada más este versículo, si usted lo adopta como suyo y lo practica en toda su administración. Dice el Salmo 24, 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra y todo lo que hay en la tierra? Es de Dios. Todo lo que hay en el mundo, incluso las personas, dice, el mundo y los que en él habitan, todo le pertenece a Dios, hermanos. Todo. No, pues es que el 10% es de Dios, mentira, el 100% es de Dios. No el 10, el 100% es de Dios. Todo, hermanos. Si usted tiene ahí una cartera, mil pesos, 100 son de Dios. No, los mil son de Dios. Todo, hermanos. La casa es de Dios, la iglesia es de Dios, mis hijos son de Dios. Mis hijos, no, de Dios. Mi vida, no mi vida, es de Dios. Usted no hace su vida lo que usted quiera, usted hace con su vida lo que Dios quiera. Eso, esa manera de ver la vida, esa manera de ver, de ver la administración, cambia totalmente lo que hacemos con las cosas. Si yo le presto mi casa, si yo le presto mi casa, o yo le presto a usted mi carro, y usted no lo cuida, yo no se lo vuelvo a prestar. Usted tampoco me prestaría algo si usted sabe que no lo voy a cuidar. Porque usted cree que Dios le confiaría a usted algo que sabe que usted no va a cuidar. Es natural, hermanos, que Dios bendiga al que da. Porque Dios le está confiando cosas y ve que no es agarrado, que no todo lo toma para sí, sino que distribuye, que comparte, que bendice a otros. Pues Dios naturalmente va a decir, mira, a este le doy y a este da, pues le doy más para que demás le confíe a Dios para que pueda ser de bendición más. Es natural, hermanos, Dios es inteligente. No consideremos a Dios como alguien que no sabe, hermanos. No, Dios sabe bien lo que hacemos con lo que tenemos. Sabe qué hacemos con cada peso que pasa por nuestras manos. Y es natural, es normal, que va a bendecir más al que más sabio lo utiliza. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El dueño de todo es Dios. Si usted y yo entendemos eso, vamos a proceder con mucho cuidado con todas las cosas, con todo. Porque no solamente estoy hablando del dinero, estoy hablando del tiempo. Bien decía el pastor ayer, administración, administración, administración. Eso es, hermanos, administración. Administración del tiempo, administración del dinero, administración de los dones, administración de la familia. A todo es administración, administración. Bien atinado el pastor que predicaba ayer. Ciertamente está usando la Biblia para predicarnos, por eso. Todas las cosas, hermanos, que tenemos. Las manos, los pies, la mente, todo, todo. ¿De quién es? ¿De quién es? De Dios. Entonces, tengamos cuidado en cómo lo usamos. Seamos prudentes en cómo lo usamos. Si usted tiene una cantidad de dinero, por semana o por quincena, entonces usted tiene que pensar que ese dinero no es de usted. Que ese dinero es de Dios. Y antes de proceder a usarlo como a usted le da la gana, usted tiene que pensar en, Señor, ¿cómo quieres que lo use? Mira, si algo te puedo recomendar que hagas, y si esto te llevas, te va a ayudar mucho. Muy fácil, es fácil una recomendación. Te pagan por semana o por quincena o como sea que tú agarras dinero. Cada vez que agarras dinero, cierra tus ojos unos segundos, ni siquiera ahora ni unos segundos. Cierra tus ojos y dile, Señor, gracias. Primero dale las gracias. No sea malagradecido, amén. Gracias por darme, Señor. Y después que le digas, gracias por darme, no sería mal que le dijera, Señor, dame sabiduría para usarlo. Y después, distribuirlo con esa sabiduría que le pidas a Dios. Entonces, como tú lo pusiste en manos de Dios antes de usarlo, creo que Dios nos dará la sabiduría para tener más cuidado en el uso. Porque si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídala a Dios. Porque usted es igual que yo, somos burros para usar el dinero. Somos desordenados para usar el dinero. Agarramos dinero y vámonos a los tacos, vámonos a la birra. Bien, bien, viene predicado el pastor sobre administración. Somos disipadores, hermanos. Y luego decimos nosotros, Señor, ayúdame. ¿Cómo le hago, Señor? Pues, ¿cómo le hago? Pues, administre sabiamente. Ponga en manos de Dios, pongamos en manos de Dios nuestras finanzas, nuestros recursos. Habiendo dado ese principio, habiendo aclarado que todo es de Dios, quiero irme al tema de misiones. Vaya conmigo a Mateo 28. El tema de misiones. Mateo 28, por favor. Mateo 28 es donde vamos a ver la gran comisión que por más que la leemos y no la sabemos algunos hasta de memoria, me sorprende mucho cómo la verdad es que en la práctica estamos muy lejos. Pero bueno, Mateo 28, dice versículo 19, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Esto es lo que se conoce como la gran comisión. La gran comisión consiste en ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. En ir a todas las naciones. Entonces, ustedes y yo estamos en Baja California. Usted está en Ensenada, nosotros en Tijuana. Entonces, nosotros desde Tijuana y ustedes de Ensenada tendrán que ir. Tenemos la comisión y el mandato de parte del Señor. Y como me gustaba lo que el pastor aclaraba. Esto es palabra de Dios. Esto no es algo nomás bautista. Esto es palabra de Dios. Vea. Esto lo que dice aquí es de donde estamos a todas las naciones. ¿Sí o no? Ok. Si vamos a ir a todas las naciones, quiere decir que vamos a ir primero a los nuestros, a los cercanos. Vea lo que dice Hechos 1.8. Hechos 1.8. Por favor, acompáñenme por favor. Hechos 1.8. Vamos a ir a los que están cerca de nosotros y vamos a ir a los que están más lejos. Hechos 1.8. Por favor, véalo en su Biblia. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta donde. En todas partes, comenzando desde lo más cercano. Está diciendo en Tijuana, en Ensenada, en Baja California, en todo México, en todo América y en todo el mundo hasta lo último de la tierra. Entonces, si mi iglesia tiene la comisión de ir a todas las naciones para ser obediente, tendría que tener una visión de este tipo, una visión mundial. Qué exagerado, hermano, como una visión mundial. Pues, pues sí, eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Una visión mundial implica que tendremos que ir a todas las naciones. ¿Cómo le vamos a hacer para ir a los vecinos? Pues vamos a ir a tocar sus puertas. Amén. Vamos a hablarles de Cristo. O sea, una persona o una iglesia que quiere cumplir con la gran comisión tendrá que cumplirla en la zona donde vive también. una iglesia con enfoque misionero entiende la importancia de ganar almas y gana almas y lo hace desde el liderazgo de la iglesia. La iglesia sale a las calles a compartir el evangelio. No es nada más, hermanos, ustedes vayan, es hermanos, nosotros vamos porque todo comienza en el liderazgo. Eso es algo que hemos aprendido de nuestro pastor. La clave es el líder. Ahí está la clave. No en la gente. Tú dices, no, es que la gente no quiere, probablemente porque algo está viendo. No es que la gente no quiere. ¿Qué hay en el liderazgo de esta gente? Sería ahí la pregunta. ¿Por qué no quiere esta gente? Pues sí, ¿cómo va a querer si les decimos vayan y no vamos? No, hermanos, para que la gente se inspire tendrá que ver líderes que tenemos compasión por las almas. Tendrán que ver líderes que tienen un enfoque de ganar almas y que compartimos nuestra fe con las personas y que lo hacemos de una manera genuina y sincera, no una manera fabricada ni una manera hipócrita. Que lo hacemos donde todos nos ven y donde nadie nos ve. Que tenemos una carga real y genuina por las personas. Que andamos en donde andamos. Mira, hermanos, he estado con mi pastor una vez en un banco, saca folletos a las personas del banco. En el aeropuerto una vez estábamos y se sentó una persona a un lado de él y ahí está hablándole de Cristo. Donde sea que mi pastor anda, predica el Evangelio. No nomás los sábados, en donde sea. Ayer les compartí a los hermanos que estoy dando una materia en la universidad y a mis alumnos a él les estoy hablando de Cristo. Digo, lo hago con algo de sutileza porque quiero seguirle hablando a más. Y es bien interesante, hermanos, cómo nosotros deberíamos de aprender a tener un interés genuino en los perdidos. Porque la verdad es que no lo tenemos. Tenemos un interés genuino en lo propio, pero un interés genuino en el ajeno a veces es difícil, pero eso es lo que necesitamos para poder transmitirlo a los demás. En Hechos nos dice en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta dónde? Hasta el último de la tierra. Entonces, la gran comisión consiste en ir hasta lo último de la tierra y eso es misiones. Es uno de los nuestros dice yo voy para África, la iglesia lo apoya para que pueda llegar a África, la iglesia lo apoya para que pueda ir a China, la iglesia lo apoya para que pueda ir a Asia, la iglesia lo apoya porque no recibe ayuda del gobierno, no recibe ayuda de las empresas, recibe ayuda de la institución que Dios estableció que es la iglesia. Si alguien va a ayudar a los misioneros es la iglesia, somos las iglesias. Las iglesias tenemos el privilegio y la bendición de tener misioneros, el privilegio y la bendición. Son una bendición los misioneros, son hombres valientes que se levantan, que dejan lo suyo para ir a alcanzar a otros y levantar iglesias. Lo menos, lo menos que podemos hacer es apoyarlos, es lo menos. Es apoyarlos, es orar por ellos, es ver cómo están nuestras posibilidades, ayudarlos. En la iglesia el camino apoyamos por ahí de alrededor de 50 misioneros y manejamos un presupuesto por ahí de 40 mil dólares por año. Es una unas cantidades así a grandes rasgos, no sé con exactitud porque hay encargados que se encargan de eso. Lo que sí sé es lo que yo doy, obviamente no lo voy a decir lo que yo doy, pero bueno, en un momento sí le voy a dar un testimonio porque quisiera serle de bendición de una manera y mostrarle que sí podemos aprender a dar. Vea Romanos 10.13 por favor, Romanos 10.13 Nosotros enviamos entonces a los misioneros las iglesias para que ellos cumplan con ir a los lugares a donde nosotros no podemos ir y lo menos que podemos hacer es apoyarlos en Romanos 10.13 vea lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice Romanos 10.13 porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿y cómo predicarán si no fueran enviados como está escrito? ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? de los que anuncian buenas nuevas mas no todos obedecieron al evangelio pues Isaías dice Señor ¿quién ha creído a nuestro anuncio? vea lo que dice ¿cómo predicarán versículo 15? si no fueran enviados necesitamos enviar misioneros para que tengan quien les predique los misioneros son enviados a todas partes del mundo se necesita enviar misioneros para que la gente conozca de Cristo hermanos al mundo le urge más misioneros no le urgen más escuelas no le urge más educación no le urgen más hospitales no le urgen más política le urge más misioneros el mundo necesita a Cristo la única esperanza que este mundo le queda es Cristo no hay otra no hay partido político que pueda solucionar los problemas que tiene nuestra sociedad ni Morena ni Andrés Manuel no lo hay no lo es Andrés Manuel no es la esperanza de México y si usted lo quiere mucho una disculpa porque estoy hablando de su Mesías pero sólo hay un Señor y ese es Cristo no hay más no hay más Cristo es el Señor y es la única esperanza de este mundo no hay más algunos predican más del presidente que de Cristo predique a Cristo el mundo necesita a Cristo urgentemente no políticos ni Andrés Manuel ni Marcelo ni Claudia ni ninguno de esos Cristo necesita el mundo hermanos le urge le urge al mundo Tijuana está lleno de tantos problemas le urge que llegue el Evangelio a Tijuana a cada colonia de Tijuana en todo México le urge el Evangelio es la única esperanza que le queda yo soy testigo de esto a mi a mi colonia se llama Presidentes llena de malandros llegó el Evangelio tocaron mi puerta me hablaron de Cristo y mire hermanos transformó mi vida el Señor a pesar de lo que yo era Él tuvo misericordia de mi vida y me sacó de ahí de la basura de lo más bajo me sacó el Señor y ahí hermanos con que me sacó de ahí con el Evangelio con el Evangelio de Cristo el Evangelio de Cristo a usted le hizo salvo a usted le ha ayudado así como a usted le ha ayudado le va a ayudar a la otra gente de Ensenada la gente de Ensenada necesita a Cristo y usted tiene a Cristo y dice yo ya recibí a Cristo yo ya soy salvo entonces hermano entonces hay que llevarles a Cristo tenemos la bendición de poderle llevar la gente necesita a Cristo no necesita más modelos económicos no necesita más estrategias de gobierno necesita más iglesias fuertes que prediquemos el Evangelio eso necesita nuestras ciudades eso necesita nuestro país eso necesita el mundo Estados Unidos Japón China Rusia Ucrania todos los países necesitan a Cristo urgentemente es la única esperanza es lo único que detiene la venida del Señor es la gente que todavía está por ser salva y nosotros Dios nos ha de alguna manera que no entiendo nos ha confiado hermanos nos ha confiado el hablarlo nosotros el hablar con la gente que no lo conoce te lo ha confiado a ti y a mí muchas veces hermanos cuando tú vayas en una calafia cuando tú vayas en una en un transporte público cuando tú andes en el trabajo cuando tú andes donde quiera que andes piensa en eso esa gente que te rodea es gente sin Cristo busca la manera cárgate unos folletitos busca mira vente a la iglesia si sientes que no sabes hablar bien llévale a tu pastor llévale a alguien háblale de alguna manera invéntate una manera y tráelos a la iglesia la manera de que las iglesias crezcan no es con superhombres es con hombres comunes que hablamos de Cristo nada más no son superhombres no existen superhombres somos puro pecador bien predicado al pastor Álvaro puro pecador somos bueno es que hay unos bien grandes no puro pecador somos y Dios no se ha confiado a hablar pues hable y dígale eh véngate a la iglesia mire una vez una hermana de ahí del camino rentó un camión ella sola y se trajo un montón de niños de su colonia sola una hermana diciendo ¿cómo? ni entró nunca al instituto nada más era una hermana y se le ocurrió rentar un camión y lo llenó y se lo trajo a la iglesia lleno de niños y de gente ¿cómo le hizo? porque le dieron ganas de llevar gente a la iglesia algunos aquí pudieron hacer que sus iglesias tuvieran más gente si se animaran a compartir con otros pero están esperando esperando la conferencia el año que entra para ver si ahí alguien le dice algo super espiritual que te haga ser diferente no hermanos aquí te puedes emocionar un ratito y se te baja llegando a tu casa que te peleaste con tu mujer o algo no no se te baja rápido la emoción no hermano estamos a agarrar convicciones convicciones si yo predico tenga o no ganas yo soy lo que soy sea lunes martes miércoles jueves o viernes hace falta las iglesias cristianos genuinos cristianos de verdad cristianos que somos lo que somos aquí en la casa en la escuela en el trabajo lo mismo somos en todos lados no actuamos de cristianos en la iglesia somos cristianos todo el tiempo es más el lugar donde más debería ser cristianos es tu casa es el lugar más importante para que te portes como cristiano nosotros lo tenemos al revés en la iglesia Dios le bendiga Dios le bendiga y en la casa todos amargados hazlo mejor al revés te convendría mejor yo hace hace tiempo yendo a estas conferencias aprendí de siervos de Dios que es bien importante en mi familia y yo cuido a mi familia cuido a mi esposa cuido a mis hijos mucho una de mis metas más importantes propósitos es que mi esposa esté contenta que disfrute la vida cristiana que mis hijos también es una de mis metas principales mi familia se necesita enviar misioneros se necesita enviar a todo el mundo y nosotros somos fundamental para eso la iglesia local los envía según hechos 13 el 1 al 3 no voy a ir allá por el tiempo pero en filipenses nos habla de bueno vamos a tercera de juan 1 1 por favor tercera de juan el único capítulo por favor tercera de juan 1 aquí en cuanto a los misioneros decíamos que ellos deciden ir a otras partes y la iglesia los soporta la iglesia los ayuda en tercera de juan dice versículo tercera de juan capítulo 1 o el único capítulo en el versículo 1 el anciano agallo el amado a quien amo en la verdad amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad amado fidelmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios mira dice que este hermano encaminaba a los desconocidos que llegaban a su iglesia y estos desconocidos que llegaban a su iglesia son dignos de su servicio a Dios son los misioneros los hombres que se dedican a la obra de Dios para que continúen su viaje porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad cuando viene un misionero a nuestra iglesia hacemos bien en tratarlos bien hacemos bien en cuidarlos hacemos bien en atenderlos hacemos bien en apoyarlos y ayudarlos muchas veces muchas veces nuestro pastor nos ha enseñado yo personalmente he tenido misioneros en mi casa apoyándolos de diversas maneras obvio no es para decir verdad pero uno se da cuenta de una necesidad o el misionero te dice mira voy para allá y hermano pues que ocupas y tratamos de cubrir su necesidad en la medida de nuestras posibilidades y muchas veces más allá de nuestras posibilidades comprándole algún boleto de avión comprándole alguna computadora comprándole algún llevándolo a tal lugar haciendo algo por él en la medida de nuestras posibilidades y aún a veces más allá de las de las nuestras hermanos hacemos muy bien en ayudarlos todas nuestras iglesias deberían de acoger a los misioneros con una emoción con un gozo con un gozo yo en algunos lugares he escuchado que no pues ya vienen los misioneros y que y que pesado cual pesado hermano es tu privilegio y mi privilegio es tu privilegio y es mi privilegio tener a estos hombres que han dejado que han dejado lo cómodo por amor al nombre de Cristo lo menos lo menos que podemos hacer es apoyarlos es lo menos recibirlos ponerlos en un buen lugar ellos no los apoya el gobierno dejaron sus trabajos las empresas no los apoyan nosotros podemos apoyarlos a mi no me gusta verlo como que debemos porque si sé que debo pero a mi me agrada verlo como que puedo como que es mi privilegio hacerlo si como que es mi bendición voy con un misionero yo no lo dejo que el pague está loco si una vez uno quiso pagar y le dije no y ya llegando a su casa le regresé su dinero a mi no me va a quitar la bendición yo lo veo de verdad así a mi me lo enseñaron así yo lo veo así yo lo practico así y hermanos he podido ver la bendición de Dios de muchas maneras de muchas maneras llegó el misionero Sheridan que está en la Patagonia allá por Chile a nuestra iglesia y predicaba en la conferencia misionera y decía el misionero que él tenía el reto y nos hizo el reto de aumentar la ofrenda misionera en mi caso en mi casa todos damos ofrenda misionera y ofrenda y diezmo y nosotros nos agrada dar en diciembre tenemos una que le decimos el aguinaldo para Dios imagínense y a algunos no les gusta porque ya me quieren quitar mi aguinaldo la gente piensa que todo le quieres quitar como si tuvieran mucho pero bueno y decía el pastor Sheridan que alguien lo retó a dar el doble de un diezmo para misiones y desde que él predicó eso Dios puso en mi corazón aventarme el reto entonces agarro doy mi diezmo doy y doy el doble de un diezmo para misiones o sea 20% a misiones entonces en total de mis ingresos doy 30% hermanos estoy como 20 kilos pasado de peso traigo un carro decente la escuela que administro está prosperando tiene ganancias ya estamos pensando hasta en invertir invertir dinero nos va muy bien no me ha ido nada mal por años dando el 30% de mis ingresos alguien me dijo una vez tú no puedes dar más que Dios y como a mí se me ocurrió creerle como dije a ver será que sí a ver voy a dar mucho a ver si es cierto que Dios a ver pon a prueba Dios hermano ¿a poco que Dios no te puede dar más? nada lo que quiere es sacarnos el dinero míralo así el león que piensa que todos son de su condición tú eres león yo no yo sí creo en mi Señor yo sí creo en Dios yo sí creo en dar yo he sido instruido por un misionero que dejó su país para venir a servir a los mexicanos y que es el misionero que más da ofrenda que da y que da y que da vienen misioneros y él dice aquí si nadie me apoya yo le voy a poner esto al misionero tanto dinero para que construya esto ese es mi pastor un hombre que da y que da y me ha enseñado a dar y lo he visto que da más y da más y Dios lo bendice más yo digo ah pues si funciona mira a mi pastor le funciona pues vamos a ver si funciona y lo he practicado y practicado y hermano si funciona como que si funciona practícalo para que veas nada más no seas mañoso una semana y ya quieres que te caigan las bendiciones una semana hermano practíquelo por años pues propóngase comenzar aumente aumente su ofrenda misionera aumente su ofrenda su dar auméntelo y ponga prueba el dar y verás si no porque es algo bíblico no es porque el pastor nada más o porque alguien ya lo experimentó es una ley bíblica funciona porque funciona y tú lo puedes probar y te va a funcionar se me hace que no por eso está como está usted por eso no le va por eso no le va bien no lo crees sin fe es imposible agradar a Dios imposible en filipenses en filipenses para ir cerrando en la última sección de este mensaje dice en el versículo 10 en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba de solicitos pero os faltaba la oportunidad mire Pablo un misionero Pablo es un misionero que escribe a esta iglesia y siendo él un misionero le escribe a la iglesia de Filipos una iglesia que él comenzó va en el libro de hechos nos muestra la historia en la casa de Lidia y las experiencias del apóstol Pablo como comienza esta iglesia y dice Pablo me gocé de que ya revivieron su cuidado de mí o sea de lo cual estaba de solicitos pero faltaba la oportunidad de decir ustedes si querían pero no habían podido pero ya comenzaron y luego dice Pablo no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación mire muchos misioneros tienen esta actitud yo como sea me voy y me aviento tenga o no tengas pase lo que pase ahí voy mi pastores de esos misioneros de los que ya casi no hay verdad de los de antes es un hombre que se aventó sin sostén y vámonos a donde Dios me mandó a México y a comenzar de cero y a aventarse así a ver y en escasez en el rancho los que conocen el rancho el pastor vivió sin luz sin agua y ahí vivía pagando el precio por la obra en escasez este pasaje me recuerda mucho a mi pastor un hombre que se dio por este pueblo nuestro pueblo por los mexicanos un hombre que ha sabido vivir en escasez y también a veces en abundancia y un hombre así como Pablo como mi pastor son hombres que no andan no andan mendigándole a nadie no andan pidiendo nada pero saben lo que es la obra misionera dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece y luego dice sin embargo aunque yo aguanto aunque yo sé vivir en escasez y sé vivir en cualquier circunstancia sin embargo dice bien hiciste mire lo que ahí dice sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación Pablo misionero le dice a los hermanos de Filipos hicieron bien en mandarme dinero es lo que está ahí diciendo hermanos ustedes dicen yo aguanto yo sé vivir en escasez yo sé vivir en abundancia yo me aviento y todo lo puedo en Cristo yo hago lo que sea yo voy y predico pero ustedes hicieron bien en enviarme es lo que está diciendo ahí y luego dice y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos de todas las iglesias que Pablo había fundado la iglesia de Filipos fue fiel fue la única dice ninguna iglesia participó conmigo solamente ustedes y qué bendición es tener iglesias que cuando se comprometen a dar palabra misionera cumplen su palabra y dan y dan y dan y dan y viene pandemia y siguen dando y siguen dando y siguen dando y siguen dando y no hay misionero discúlpeme pero ya no tenemos pues consiga porque si nos comprometimos es para cumplir él tiene el valor de aventarse y de ir y de estar allá aventando predicando hay un misionero yo no más me imagino al pastor Francisco en Líbano en Líbano cómo le hará el idioma de esa gente cómo le hará para llegar el evangelio a esa gente lo menos que podemos hacer no me atrevería pastor Francisco ya no lo vamos a apoyar no hermanos mejor le llamo para decirle que más ocupa ayuda estaba comiendo con el pastor misionero que va a Italia Justinian estaba batallando mucho para entrar a Italia procesos pasaportes es complicado moverse en el mundo hermanos usted va aquí en México Budapia Chiapas Oaxaca Guadalajara está fácil pero muévase Europa para que vea el pastor Vega en Turquía cómo le hacen hermanos cómo le hacen hermanos que se avientan así a Tailandia hermanos lo menos que podemos hacer es aumentarles no quitarles lo menos es cumplirles porque ya están allá algunos de ellos y podemos apoyarlos en nuestra iglesia estuvimos un tiempo el hermano César llamando pastores hoy ando buscando misioneros para apoyar buscando a quien apoyar la meta que tenemos en la iglesia que está lejana nos falta mucho pero es 194 en el mundo hay 194 países registrados por la ONU cuando dice la Biblia todo el mundo tenemos que tener la visión mundial no es que exagerados no es que es lo que la Biblia dice yo que hago es que me toca obedecer no me toca juzgar ni cuestionar a Dios me toca obedecerle a Dios entonces si yo voy a pensar en todo el mundo tengo que contar cuántos países son si o no y después de contar 194 países buscar un misionero en cada país para llegar a todo el mundo hermano ¿y cómo le van a hacer? pues no sé cómo pero Dios nos ayude amén a lo mejor entre Ensenada y todas las iglesias de México nos organizamos y logramos llegar a todo el mundo hermanos pero no sé lo que tenemos que empezar a pensar en el mundo como la Biblia nos ordena y comenzar a ser fieles en dar y en dar y en dar y quienes comenzar a ser fieles en dar pues nosotros hermanos ustedes yo así como usted aprendió a dar su diezmo espero que lo haya aprendido porque a lo mejor para ahí parte el problema que ni el diezmo da ¿verdad? así como usted ha aprendido a ser fiel con su diezmo también su ofrenda misionera es ser fiel cada semana cada quincena cada que usted le paguen cuando usted llegue su dinero el Señor dame sabiduría para administrar este dinero hágale la preguntita agreguele Señor ¿cuánto quieres que dé a misiones? y que Dios le diga a usted cuánto da a mí Dios me dijo 20% por medio de este misionero tengo por ahí de tres años practicándolo me ha ido muy bien en la última conferencia todavía agregué un poquito más en la última conferencia de misiones porque yo he practicado cada conferencia agregar un poco más agregar un poco más y digo agrego un poco más y me va mejor hermanos y digo ah pues si funciona pruébale para que veas dice en el versículo 16 pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez ¿para qué? ¿para qué? dice Pablo ustedes de Filipos me enviaron una y otra vez una y otra vez ¿para qué? para mis necesidades ¿qué necesidades? comida vestido renta de local salud de sus hijos una y otra vez te va a decir todo de la conferencia emocionado ¡ah! voy a dar tanto que no se te quite porque es una convicción para que lo hagamos una y otra vez y otra vez y otra vez y por años y hasta que nos toque morirnos ¿saben? esto no acaba hermanos la obra tiene que extenderse no es que busque dádivas dice Pablo sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta y eso está tremendo porque eso es lo que no cree la gente dice Pablo mira no es que quiero que me des nomás haces bien en darme pero yo busco que Dios te bendiga a ti me quiere manipular para sacar el dinero no te quiere manipular para sacar el dinero te está diciendo que te quiere sacar el dinero para que Dios te bendiga a ti directo no es indirecta es directa que des tu dinero ¿para qué? para que tengas fruto a tu cuenta pero todo lo he recibido dice y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que me enviaste olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios wow mi Dios puede suplir hermanos todo lo que os falta conforme a que ustedes participan conmigo ustedes cubren una y otra vez mis necesidades dice Pablo y mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a que las riquezas de quien mío es el oro mío es la plata dice el Señor de Jehová la tierra y su plenitud el mundo y los que de Dios es todo todo mira por Dios tú puedes hacer esto respirar por Dios de Él es todo por Dios tus hijos en la noche así bien a gusto dormiditos calientitos en la mañana antes de venir me pasé a la cama de mis hijos bien a gusto estaban acostaditos afuera está en el rancho nieve nieve hielo los techos y mis hijos calientitos bendice mis hijos Señor cuídalos Padre verdad que Dios nos bendice mucho hermanos verdad que sí porque Él es rico mi Señor es rico tiene para bendecirte para suplirte para ayudarte para nomás nos falta creer practicar y aplicar vamos a orar vamos a pedirle a Dios que bendiga cada decisión y tome un minuto tome un momento para pedirle a Dios que obre tome un momento para pedirle a Dios que obre en su corazón pídale a Dios cierre sus ojos dígale Señor cuánto quieres que yo dé para tu obra Señor cuánto quieres que yo dé para tu obra Señor permíteme ser de bendición a los que me rodean con tu palabra porque el mundo necesita a Cristo Señor permíteme ser de bendición a los misioneros que están en otras partes del mundo que están en mi propio pueblo allá predicando y a mí me sobra un poco Señor y si eso poco yo lo pudiera mandar a ellos para sostenerlos para apoyarlos para ayudarlos Dios gracias por tu palabra te pido Padre Celestial que nos des un corazón humilde limpio Padre por favor obra en cada uno de nosotros somos muy necesitados de ti Señor te pido te pido por mis hermanos por favor Señor obra en sus corazones no hay palabra de hombre que pueda convencer pero tu Espíritu Santo es poderoso para convencer a quien sea te pido Señor que el Espíritu Santo haga la obra que ningún hombre puede hacer y que nos ayudes a formar convicciones firmes para ayudar a tu obra gracias por el privilegio tan grande de poder ser de bendición a tu obra Señor permítenos verlo como tú lo ves y quita de nosotros la manera mundana y carnal de verlo ayúdanos Padre danos tu sentir danos tu corazón Padre nos ponemos en tus preciosas manos bendice las siguientes enseñanzas en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Amén